Tenemos que transmitir esa dulzura. Gran día amigos y muchas bendiciones. Es un gusto, un placer en este video más realizarle una sanación de vibras positivas, de relajación a la señorita Daniela. Espero que los disfruten y que nos acompañen hasta el final del video. En este momento vamos a identificar bien dónde está cargado el estrés. Vamos a notar que aquí en la parte de los hombros está mucha tensión. Se nota muy cansado entonces. Quitamos el collarcito. Levemente voy a masajear tomando el aceite. Voy a trabajar hoy con el aceite de las rosas. Que es súper agradable. En este momento vamos a iniciar identificando bien estas zonas sensibles, cansadas, estresadas. Generalmente se carga el estrés aquí en la parte de los hombros. Masajeamos levemente desde la parte del cuello, la nuca, con la yema de los dedos. Hacemos masajes cortos, muy sensibles. Súper relajada. En estos minutos de su sanación, Daniela va a relajarse. Va a dejar esos problemas, cualquier situación de estrés fuera de su mente. Va a concentrarse en la relajación. Pida a Dios mucha sanación, relajación de su cuerpo. Pues el cuerpo se merece mucho descanso. Para de esta manera. Todo lo que hagamos, lo hagamos con amor y mucha dedicación. Entonces, la zona del cuello relajamos de esta forma. Con la yema de los dedos. Hacemos varias veces, repetimos de manera uniforme a los dos lados. Vamos, pues provocamos al cuerpo esa sensación de relajamiento. Vamos al cuerpo dándole mucha paz, tranquilidad en la mente. Tenemos nuestra mentecita relajada. Dejamos fluir nuestras ideas. Esas sensaciones positivas al cuerpo. A través de nuestra mente. Llamamos todo esas acciones positivas. Para relucirlas. En la parte de los hombros. Empiezo levemente también con la yema de los dedos. Con mis pulgares. Lo ubico aquí en la parte de la columna. Como que recogemos hacia arriba. En este momento vamos a trabajar la parte de este hombro. Muy importante. Calentar el aceite. En el momento que entramos en contacto con la piel y su cuerpo. Pues provoquemos la relajación que buscamos. Acariciamos suave la parte del hombro. Muy importante hacia arriba en este momento para trabajar y ayudar mucho en lo que es la circulación. La mayoría de las veces el masaje debería ser siempre hacia arriba. Ubicamos esta parte de aquí. La parte de aquí que es una unión. Entonces hacemos un poquito de presión. Relajamos hasta debajo del bracito. Vamos a hacer con los nudos de los dedos. Va un poquito más profundo. Vamos a hacer con los nudos de los dedos. Vamos a hacer con los nudos de los dedos. Vamos a hacer con los nudos de la parte del hombro. Masajeamos levemente. Vamos a activar su aroma para transmitir al cuerpo. Transmitir el aroma que tiene muy agradable. Muy importante cuando entramos en contacto con su cuerpo. Entonces tenemos que transmitir esa dulzura, esa suavidad que necesitamos para que el cuerpo tenga suficiente sanación. Trabajamos en esta parte de aquí, en este momento estamos trabajando solo en la parte alta de la espalda, conjuntamente con los hombros. Hacemos un poquito de presión en esta parte, tenemos que carga aquí la tensión, el cansancio, entonces lo masajeamos desde el cuello, vamos por esta parte de los hombros. Un poquito más profundo, sin dolor, muy agradable, con los nudillos no mas. De esta manera, la parte de la columna. Llevemente masajeamos y apretamos un poquito la zona de la nuca. Para relajar, de esta manera. Muy bien. Hemos empezado relajando la parte de los hombros. En este momento vamos a realizar el masaje en todo lo que es la espalda. Ahora vamos a hacer el masaje en toda la espalda. Empezamos colocando el aceite desde la parte baja. Desde aquí ubicamos, donde empieza desde la cintura, la espalda, la columna vertebral. Entonces, muy importante en esta parte el masaje para quitar esos dolores, a veces de la cintura. En las mujeres por lo general, cuando estamos con la menstruación, pues se nos inflama esta parte de aquí. Tenemos mucho dolor, entonces es muy bueno el masaje en esta parte para relajar. Tenemos mucho dolor, entonces es muy bueno el masaje en esta parte de aquí. Tenemos que ver que se nota muy tensa, hasta inflamada la espalda, entonces. Tenemos que ver que se nota muy bien el masaje en esta parte de aquí. De esta manera vamos relajando. repetimos esta acción muchas veces pues esta acción da mucha sensación de descanso para la espalda esta parte de aquí tenemos el músculo que abarca alrededor de la columna entonces hacemos un poquito de presión para relajar este músculo que se sitúa aquí con la yemita de los dedos aflojamos esa tensión ese cansancio liberamos espiritualmente todo esa vibra negativa ese cansancio esto nos ayuda a renovar a sanar las chakras de nuestro cuerpo de esta manera vamos sintiendo esa relajación que el cuerpo necesita nuestro cuerpo necesita mucha tranquilidad mucha paz necesita la relajación esa relajación que a través de nuestra mente transmitimos a todo nuestro cuerpo con nuestra mente positiva de esta manera de esta manera vamos haciendo un poquito de presión todo el cuerpo aplastamos en lo que recorremos relajamos ayudamos ayudamos para una buena circulación de todo las venas de nuestro cuerpo el tejido muscular se relaja mucho este es un doble sentido de relajación y en la parte de los hombros de extremo a extremo de extremo a extremo masajeamos forma circular tenemos mucha relajación del cuerpo muy bien muy bien pues vamos a masajear lo que es del abdomen toda la parte del abdomen vamos con el masaje que vamos a realizar vamos a quitar esas inflamaciones que generalmente son causadas por nuestra digestión entonces este masaje va a ser muy saludable nos va a ayudar a quitar esas esas inflamaciones provocadas por nuestros hábitos alimenticios entonces súper recomendable iniciamos ubicando en la parte baja del vientre se sitúa el útero se sitúa el útero entonces teniendo en claro todo esto muy delicado es el masaje de esta parte de esta manera mi mano en esta forma ubicamos ubicamos el útero un poco inflamado es por eso que se le viene como hinchar un poquito y obviamente también un poquito de dolor ubicamos en la parte más alta donde comienza la cintura toda la parte desde aquí la cintura donde comienza pues al masajear de esta forma ayudamos a reafirmar lo que es la cintura para el abdomen correcto plano entonces en esta etapa de la vida entonces súper recomendable este masaje es como un masaje para ayudar a drenar esas toxinas de nuestro cuerpo que se ubique en esta parte hacia la zona de drenaje que es hasta aquí que hacemos un poquito de presión que masajeamos todo hacia el centro eso igual nos apoyamos de acá para hacer a este lado también y apagamos apagamos liblemente muy suave en esta parte el estomago muy sensible es la parte del ombligo es la parte del ombligo es la parte del ombligo se ubican los chakras es muy importante la sanación si masajeamos sanamos en esta parte del ombligo pues nos ayuda a la relajación de todo nuestro cuerpo ya que es el centro del cuerpo mucho mucha sanación recogemos todo ese cansancio esa sensación de acidez de nuestro estado estomago expulsamos de nuestro cuerpo para los chakras y hasta p se quale quale Gracias por ver el video con la yemita de los dedos de forma circular alrededor del ombligo masajeamos suave con la yemita de los dedos ¡Gracias! En este momento ubicaremos un poquito de crema en el ombligo. Levemente masajearemos. Tratamos de colocar todo alrededor del ombligo la crema como un remolino, de esta manera. Repetimos esta acción para hidratar esta parte del cuerpo, para relajar. Vamos a ver como la crema. Le regala esa sensación de frescura, de suavidad, al ombligo, a la piel. Hacemos un poquito más rápido. Vamos a verlo. ¿Verdad? Vamos a verlo. Vamos a verlo, esto es muy bonito. súper delicado pues la crema y el aceite que utilizamos obviamente van a ayudar a desinflamar toda la parte desde la cadera el abdomen quitamos desinflamación en esta como me he ubicado pues puedo utilizar la palma de las manos para dirigir y drenar todo esos ácidos esas toxinas de nuestro cuerpo hacia la zona de drenaje la palma de las manos súper suave muy bien un masaje podemos ver que le va relajando en este momento tenemos completamente hidratado todo el aceite y la crema que hemos colocado va a ayudar mucho a desinflamar y a quitar esas situaciones de cansancio también quitar los resfríos provocados por los cambios ambientales entonces empiezo tomando el aceite pues coloco levemente en la palma de las manos voy colocando parte a parte las rodillas el músculo de la pierna entonces levemente vamos colocando el aceite así podemos ir notando la piel como se va hidratando enseguida de que le colocamos pues la piel absorbe todo el aceite generalmente voy masajeando un poquito de fuerza y la presión hacia arriba en el momento que bajo es solo un roce el masaje hacia arriba en las piernas súper bueno para la circulación en la palma de la mano pues vamos masajeando más parte de las piernas entonces el masaje es súper mejor relajante hacia arriba vamos ayudando a la circulación a la buena circulación en las piernas un poquito vamos flexionando podemos sentir como va aflojando en la parte de las articulaciones podemos sentir como va aflojando en la parte de las articulaciones el músculo de la pierna esa es la misma la misma la misma de las articulaciones que vamos a ver esto y es esto y y esto y en este momento incremento desde la parte de aquí para esta parte al extremo de esta pierna repetimos esta acción hacia arriba aparte de la rodilla en este momento en este momento ahora voy a realizar el masaje super relajante para darle una sensación de mucho descanso a los pies y 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 la planta de los pies pues con los nuditos hacemos mucha más presión esta parte de los piecitos es dura por eso le hacemos de esta forma hemos aflojado bastante ese cansancio que tenía en los pies vamos a calentar el aceite pasajeamos el piecito también puedo notar que está muy cansado y tenemos como que una desviación en todos los pies entonces hacemos un poquito de presión para corregirlo y 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 voy a masajear la planta del pie también y tomo la parte de los dedos necesitamos hacer un poquito más de presión y relajar esta parte de aquí y 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 disfrúten pues el masaje en los pies nos provoca mucho descanso una manera de relajar nuestro cuerpo admirar una relajación pues inmediatamente nuestro cerebro transmite esa relajación psicológicamente a nuestro cuerpo muy bien vamos a dirigir el masaje en esta parte de las piernas colocamos el aceite levemente pues en los músculos y los músculos esparcimos todo el aceite aseguro de que todo el aceite que llevo en las manos ubicar en las piernas y entonces ahora voy a masajear desde la parte de acá abajo inferior hacia arriba muy muy bueno este masaje vamos activando esas células dormidas ayuda mucho para las venas que tengan una buena circulación y un masaje de esta manera un masaje de esta manera y 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 con ese cansancio recogido en los hombros vamos a reunir todo vamos liberando nuestro cuerpo entramos en contacto con la cabecita vamos a empezar el masaje peinando levemente el material que estoy utilizando en este momento es super suave coloco mi mano aquí en la corona pues para transmitir paz para apoyar la cabecita que se sienta super segura en el momento que hago esa presión del cepillado al cabello dando mucha seguridad para que ella pueda sentir la relajación a través de su mente vamos visualizando a través de su mente como acariciamos suave los cabellos relajando de esta manera el cabellito se va a ir reflejando mucha belleza lo que nuestro cuerpo le transmite en la parte de la cabecita pues vamos haciendo un poquito de presión ya que este material como el que se está elaborado es super suave, super sensible la parte de la cabellita va a ayudar mucho desde la frentecita es suave en este momento esta parte del cabellito relajamos mucho separamos separamos el cabellito esta parte voy a ir masajeando levemente con la yemita de los dedos y ubicarme en la parte de atrás para relajar lado a lado super sensible super suave nos ayuda a liberar esa tensión que cargamos en nuestra cabeza que nos provoca que nos provoca a veces un poquito de dolor como que nos cansa nos mareamos entonces vamos a sacar todo esto a través de este masaje con la yema de los dedos super rico super rico vamos sintiendo esa sensación esa sensación esa sensación agradable esa sensación de frescura la suavidad de nuestra cabecita vamos a recoger el cabellito vamos apretando un poquito aquí más a la altura de la cabecita la nuca voy a apretar unas tres besitas uno dos y tres vamos a girar nuestro cuello una vez eso que mucho esta parte la sanación del cuerpo es muy importante la relajación del cuerpo super importante que tengamos esta relajación en nuestro cuerpo pues esto nos ayuda para a prevenir cualquier enfermedad tenemos a nuestra Daniela super relajada que la frescura de su cuerpo le refleja mucha belleza y